... En el extremo suroriental de la provincia de Málaga... ...a escasos kilómetros del municipio de Nerja... ...encontramos una cueva que lleva su nombre. La cueva de Nerja fue descubierta en el año 1959... ...y apenas dos años más tarde... ...fue declarada Monumento Histórico Artístico. Ubicada en la comarca de la Axarquía... ...la cueva de Nerja se encuentra en las faldas... ...del Parque Natural de la Sierra de Tejeda y Almijara... ...y bañada por los acantilados de Maro... ...paraje protegido y privilegiado. La historia geológica de estos espectaculares paisajes subterráneos... ...es dilatada. Su origen se remonta a 250 millones de años atrás... ...con la sedimentación de grandes cantidades de fangos calcáreos... ...en el fondo del antiguo mar Mediterráneo. La cueva de Nerja se extiende a lo largo de casi 5.000 metros... ...con un desnivel aproximado de 70 metros. Posee tres bocas de entrada... ...dos de ellas naturales... ...y una tercera habilitada para los visitantes. Y es que actualmente... ...la cueva de Nerja puede recorrerse... ...en una cuarta parte de su recorrido total. Los visitantes... ...pueden así contemplar y admirar... ...las espectaculares formaciones kársticas. La Sala del Vestíbulo, una de las más célebres... ...alberga además uno de los yacimientos arqueológicos... ...más importantes de la prehistoria del Mediterráneo Occidental. Y cuenta también... ...con un amplio repertorio de pinturas rupestres... ...índice de la actividad del hombre prehistórico... ...en estas tierras. La cueva de Nerja cuenta también... ...con una zona no habilitada al público... ...que sólo puede ser visitada mediante cita previa... ...por los amantes de la espeleología turística... ...interesantes recorridos por el interior de la Tierra... ...que nos permitirán descubrir... ...toda la belleza natural... ...de uno de los más valiosos exponentes... ...del patrimonio kárstico español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!